Señora, ¿qué problema tiene? Mire, ve, posada, ahí está la abogada de testigo, posada. La abogada ha estado presente en todos los oscurgamientos que están haciendo. Y hasta yo le saqué la ropa rellita y pide la ropa al suelo. Ahí está la abogada, posada, ¿qué le puede decir? ¿Y qué fue que encontraron ahí? Encontró como 10 puros de marihuana, pero ellos la pusieron, posada. Ellos la pusieron. Ahí está la abogada, posada. Ahí está la abogada. Yo no la vendo ni la fumo. ¿Y todo el mundo le puede decir? Yo le dije a ellos, entren, hasta les saqué la ropa o posadas del clóset. Ahí está mi esposo, que mi esposo tiene negocio. Dentro a la izquierda, posada, y no le debo nada a nadie, a nadie le debo nada. Ahora mi marido, que me hacía más, 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 me hacía más. Bueno, esto es lo que ocurre de lo que estábamos hablando, licenciado. Mire, ahí andan más liadas, esta mujer ahí. Ya ves que había noticias. Pero no nos dejan hasta acá. Tenemos acceso con la cámara, licenciado.